esta rumba marica hasta las 7 de la mañana yo tengo que trabajar a las 8 voy a dormir una hora nada más bueno vamos igual mami yo tengo aguante yo me vengo a trabajar corrida tú sabes quién aguantaba rumba pareja la joximar mi amor será cuatro días sin dormir yo duraba cuatro días sin dormir tomando mal un desodorante para reiniciar mi la pantaleta vuelta y vuelta mami como un bistec mira depilé este terreno esto porque esta noche es de siembra hablen claro cuerpos con depresión vaginal buenos días quiero ánimo alegrame esta cara dale alegría a la vida vamos que tienes esa cara como si te van a cremar el mediodía felicidad y las quiero ver alegres a todas las cité a este meeting porque quiero que ustedes recuerden la razón chicas pilas necesito que por favor tenemos la plaza de trabajo gracias marica cual gracias luna de curas perra esta noche otra vez después mañana te estás muriendo mire jefa las mujeres estuvimos cinco malditos meses de nuestra vida encerradas en cuarentena estuvimos a esto que la cuca se nos metiera vegana de las discotecas abrieron mi amor que se agarren por qué la putería nos llama